Me paro en mi balcón, no solo para pensar en ti mi amor Mi corazón reclama mi tonta decisión, pues desde que te fuiste feliz sin ti no soy Te vi partir, mi orgullo se paró frente de mí Y hoy sé que ya sin ti no soy feliz, y todo porque te dejé partir Porque será orgullo y corazón nunca se pueden llevar Pero al final el tiempo te dará la razón Que siempre el perdedor, tú serás el corazón Y si volvieras, sería yo el más feliz sobre la tierra Tu aroma aún lo llevo a donde quiera Y aún siento en mis labios aquel beso Que te di por vez primera Y si volvieras En esta vida Difícil es salir sin una vida Y esto que llevo en mi solo sanará Si tú volvieras Si tú volvieras Si tú volvieras No, 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 no. ¡Gracias!